Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios Si yo vencí a los osos y los leones definitivamente Yo sé que voy a vencer a este gigante Yo sé que voy a vencer a este filisteo Yo sé que voy a vencer a este el sincronciso Las experiencias pasadas te preparan para los retos futuros Cada vez que el milagro tuyo está más cerca de llegar Es cuando el enemigo trabaja para hacer que parezca que está más lejos El que está gobernado por Dios le dice a su carne tú no mandas en mí Porque es que Dios cuando viene hace un cambio Dice el Señor yo te traje y si yo te traje no hay diablo que te saque de aquí La tempestad que llegan a tu vida rompe todo lo que tú no necesitas Y dejan vivo lo que Dios quiere que permanezca vivo No hay viento capaz de matar aquello con lo que Dios tiene propósito Por causa de ti tu familia no se ha destruido Por eso se te han desatado guerra Por eso han venido vientos Por eso han soplado huracanes Es que cuando se me terminaron las fuerzas Dios me dio otra vez fuerzas nuevas Es que cuando yo pensé que no podía más Dios me dijo avanza Que yo estoy contigo Es que cuando todo el mundo se levantó en mi contra El Señor me dijo yo y tú somos mayoría Háblale al huracán Háblale en medio de tu guerra Háblale en medio en el centro del ataque Habla ¿Sabes para qué? Para que los que te oigan hablando en medio del ojo del huracán Sepan que tú creíste Antes de que el milagro se diera Satanás sabe que donde tú pisas Pisó uno que quima Está lavado con sangre Y él dice donde esta llega Donde este llego Yo tengo que retroceder ¿Sabes lo que dice Dios? Te van a lanzar piedras Te van a dejar como muerto No, no me llores Que ahora yo voy a levantar algo otra vez para Dios Aunque me hayan tirado piedras Aunque me hayan tenido por muerto Yo voy a volver a levantar algo otra vez para Dios Si tú lo que quieres es una brisita Tú no quieres llegar lejos Porque son los ciclones que te tiran Te lanzan Hacia donde Dios te quiere llevar ¿Habrá alguien aquí que está listo para recibir y soportar lo que sea? Dile a alguien Yo soporto lo que sea Yo soporto lo que sea No le llames guerra Lo que Dios está llamando estrategia Para llevarte a otra nueva dimensión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!